Muy buenas a todos. Un momentito, he cambiado el saludo. Aloha, hijos de puta, ¿qué tal estáis? Otra vez dándole al Heroes of the Storm. Vamos a ver qué hay que hacer hoy. Anda, no hay que hacer nada. He estudiado un poquito y me quedé sin misiones diarias, así que vamos a echarle un vistazo a los héroes que tengo. Tengo ya comprada la melena blanca. Observad qué pintaza que tiene de prostituta de Babilonia con la regla. Fantástica. A esta tía le da, vamos, si esto no es un pedazo de guarrilla, fijaos qué culo. O sea, fantástico Blizzard. Me encanta el diseño. Lo digo en serio, ¿eh? Me encanta el diseño. Bueno, vamos a ver a qué héroe le doy. Tengo un poquito abandonada a Chromie. Que no sé para qué me la compré. Alex Tratza, también la tengo. Esto me lo regalaron, esto me lo regalaron. Regalo, regalo, compra. Este, por supuesto, esto me la compré. Y esta me la compré también porque me hacía mucha gracia. Como hoy estoy especialmente perezoso, obviamente, voy aquí a Pip, a darle al señor pan de jengibre. Oigo la llamada. Yo también. Bueno, la escuché hace un ratito que tuve que ir al lavabo. Bueno, aquí estamos con Nazivo a ver si me hago la misión que tiene este tipo de... Esta. Infección vil. Que a veces me escapa infusión. Potencia ritual voodoo. Eso quiere decir que me tengo que cargar a... Con ritual voodoo, 175 esbirros. Así que vamos allá. Tiene aquí cabeza de muñeco de nieve. Hace fresquito. Si escucháis un ruido así un poco de... Es un ventilador porque estamos en verano. Ánimo. Mientras tanto voy a cambiar el retrato. Presión de... ¡Ahora! ¡Hombre! ¡Aleluya! ¡Ahora, puñeta! ¿Cuánto tiempo estoy grabando? Lo miraré. Por nada, chavales. Bienvenidos al cañón de Alterac. Aquí está el orco diciendo... ¿Me la vas a comer de canto? Y él dice... Sí, sí. Tú me vas a comer otra cosa de canto. En el equipo de los ganadores tenemos al... Ingeniero. Así llamo yo a los especialistas. Saco de hostias. Jurandero o Pokémon. Sisino y Sisino. Bueno, perdón. Sisina y Sisina. Aquí tenemos a Kaelzas que siempre va muy bien. Sisino. Saco de hostias. Sisina. Curandero. Sisino. Banda de previsioneros. Me gusta este campo. Está muy bien. Si juegas en equipo... ¡Buah! Es fantástico y dominas. Dominas muy bien. De vez en cuando hay unas cuantas reyertas bastante guapetonas. Pero... Para eso hay que tener un equipo que cada uno... Pues... Yo que sé si tienes un curandero que no te vaya a pillar campamentos... ¿Sabes? O uno de esos pros profesionales incomprendidos que hay por la vida. Que hay también en el Heroes of the Storm. Que dices... Ah, como nadie me hace caso, pues... Voy solo. Porque... Soy rebelde. Porque nadie me ha tratado con amor. El mundo me ha hecho así y esas cosas. Es una cosa que odio... En el Heroes. Que te encuentres con estos profesionales que... Es que nadie me comprende. Nadie me quiere. Nadie obedece mis órdenes. Pero vamos a ver. Si estamos a pillar un templo... ¿Para qué te vas a pillar un campamento? ¡Sopla pollas! Cuando no hemos llegado a nivel 10. Pero son cosas que pasan. No pasa nada. Y esta es una... Partida que vamos a ganar. Sí, señor. Me siento positivo. No sé si lo he dicho, pero me encanta el comentarista mexicano. Me encanta. Y no solo porque me gusta la lucha libre en general. Pero... Me encanta. Bueno. Yo como si un ingeniero... Me voy por aquí. Y voy a potenciar, por supuestísimo, las arañas necróticas. Que hay un talento por ahí más adelante. Que reducirá los tiempos de reutilización de esta habilidad con la salud alta. Hola, hola. Hostia, que estoy hablando aquí a todos. Perdón, ¿eh? ¿Me acabo así? ¿Me tacho a mí mismo? No, espera. ¿Cómo va esto? Así mejor. Así no molesta a nadie con mis comentarios impertinentes sobre lo mal que estáis jugando. Intentado estoy de bajar y lanzar arañitas. Pero bueno, parece que lo manejan bien. Al principio quemo mana porque, mira, yo lo valgo. Ya he gastado más de 75%. O sea... Anda, mira que tenemos por aquí. Ah, tenemos... Tenemos al curandero. ¡Ay! Pero no te escapes, bribón. Te tengo que echarte arañitas. Si el curandero va solo... Que sí, hombre. Toma, unas arañitas. Cómételas, mamón. Cómételas. Se los ha comido dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué repuñetas? Estará el tío aquí... ¡Solo! Mientras no se le acerque... Caelzas. ¡Ay! No las esquives. Perfecto. Bueno. Sí, sí. Tú dame... Tú dame hostias. No, no me des hostias. Que voy a morir. Me hay que subestimar a ver cómo tiene este tío. ¿Dónde estás? ¡Karazin! ¡Talentos! ¿Dónde estás, Karazin? No los ha elegido aún. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cochetator! ¡Muy bien! Este tío... Creo que es un poquito troll. No me esquives. Ahí están las arañitas. ¡Fantástico! Y... Te escapas. Te escapas. Pero no por mucho tiempo. Algo bueno. Me está entreteniendo un poquito el señor nazivo. Está estando... Llevo 20, 21... ¡Ay! 30 de araña... ¡Ah, ya! Elige un talento. Elegimos talento. Por supuesto, ritual vudú, restaura, salud y mana. Le colozco. Sí, sí. Le colozco a todo el mundo. ¡Hostias! Señor Karazin. Aquí Karazin yo creo que es un troll. Y ya me ha jodido la partida. Igual... Según como quede la partida... Le doy a reportaje. Venga. Nos vamos a reír. Yo creo que nos vamos a reír. Unos más que otros. Ahí está Nova que la ha visto. Sí, sí. Entreténla un poquito. Entreténla. Entreténla. Evitad que capturen nuestro campamento de prisioneros de ti. ¡Sacad a los muestros del de la Orna! Comete a estas arañitas. Cometelas, cabrona. Madre mía. Qué mal estoy de la vista. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! La tía está ardiendo. Toma. ¿Alguien se las comerá? Bien. Kaelzas te las has comer. Muy bien. Marquita de los bosques. ¡Venga, marquita de los bosques! ¡Upa! ¡Alguien es! ¡Cuando el refri no creía! ¡Cuando el refri no creía! ¡Muerto! ¡Vivir! Estos son mis chamacos. ¡Más de un prodigio en este equipo! ¡Socorrito! Necesito aquí un poquito de ayuda moral, ¿sabes? Apoyo aéreo y esas cosas. Metes estas arañas. Tranquilamente, bien. ¡Señores! Tú sí que rockeas. Fantástico. Me da tiempo aquí a darle al campamento. No dejéis que la horda se acerque. Están de acuerdo. Necesitaré un poquito de apoyo por aquí. Nunca va mal. ¡Eso el corazón! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Se le metió a la tether! ¡No! ¡Mierdules! Toma esto. ¡No es cierto! ¡O sí! ¡O fallé! Y no sé qué cojón he estado haciendo el inimigo. No me he fijado, ¿eh? No me he fijado. La gente ahí muriendo. Eso sí, buena defensa que ha hecho a la feliz. Siempre estará así en nuestros corazones. La gente se pierde. Dice, bueno, aquí... Como ya está tomado... Ah, ya está. Claro, los otros no van a venir. Obviamente ellos se van de excursión. Madre mía. Bueno, así ya sé que tengo por ahí un talento. Así que... Muere de zombies, inflige más daño y los zombies pueden moverse. Mira, muy bien. Mato esto. Mato ello. Reviento. Sentid la furia y la ira de los hombres de jengibre. Y ya está. Mamona, guarrona. Toma, para ti. Ayúdame a hacer la misión, anda. Dame el favor. Tiene prioridad este pedazo de mamón. Cómete mis arañas. Cómetelas, por favor. Por favor. Y tú también. Cómete arañas. Cómete arañas. Perra. Qué pena que no... Que tarde tanto en... Enfriarse esta habilidad. Ay, tú metes a esas arañas, hija de puta. Sí, sí, coméoslas. Mierda. Sigue viva. Sigue viva. No sé, o sea... Podrías haber huido. ¿Por qué no lo hiciste? El camino está despejado. ¿Ves eso, Bandar? Así luchan los objetos. Los escúrbicos me ayudan. Voy a darle aquí caña al tema. Voy a coger esta esfera de regeneración. Gasto aquí mis arañitas. No, mi ninja. Ey, yo te he visto antes. Espera, voy a dejar esto aquí. Una por aquí. Y otra esfera por allá. Muy bien, muy bien. Tiro malas arañas. Me he dado cuenta. Ahí las arañas. Las... Muro de zombies. ¡Oh, perfecto! Cómete esto y cómete esto. Vale, estoy a punto de hacer las... ¿Cómo se llaman? Las arañitas. El camino está despejado. Esto me dijo un amigo. Que aumentaba la visibilidad. Ahí como te vas. Gigante. Muy bien. Es lo que necesito. Voy a coger esta esfera de regeneración. Porque yo lo valgo. Lo necesito. Y ahora que me doy cuenta, ya que tengo... Talentos a nivel 10. ¿Qué tal? Sí, empiezo a tirar... No sé. Tirar por campamentos y cosas. Vale, vale, me doy para aludir, ¿eh? Me voy a destarranitas. Y venga, vamos payas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh, te jodes! Espera. Voy a ir aquí un momentito. Hijo de Satanás este. Tengo el maná a tope, pero... Bien, Caleza está ahí arriba también. ¿Quién ha muerto? Vale. Que voy, que voy, que voy, que voy... Que tiro todo lo que tengo, que tiro todo lo que tengo, ¿eh? Que tiro todo lo que tengo. Vale, las arañas ya están. Uno fuera. Otro fuera. ¡Cabón 10! Dice el gigante verde este. A ver si puedo. Venga, 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 bien. Los hombres de jengibre. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Y ahí está. Bien, no nos ha matado nadie. ¡Fantástico! ¿Dónde se dice el gigante fantástico? Tendré que decir maravilloso. 20 segundos. Ahí está. Mira, mira, mira. Aquí el enano ahí con los cuernos. ¡Dale con los cuernos! Quiero que por ahí viene la peña, la gentuza. Gentuzad. ¡Cómete esto! Bien, dos. Uno. ¡Ciro! Bien, bien. Así se hacen las cosas. Fantástico. Como lo lleváis, bien. Hay gente que está a punto de morir. Toma, vosotros, jugadores. Sí, sí. No, quiero... Lo va a nerfear tu padre. ¡Marcado! Te jodes. Que no me has matado. Ah, bien, bien, bien. Hay que esquivar a Kaelzas. Queridos míos. Porque si no, te dará por detrás. Ahora, como estamos de... Bueno. Al lado de este... Enano. Esto. Y... Venga, tú puedes. Maravilloso. Y como ritual vudú. Me devuelve vida y maná. Pues fantástico. O sea, es que cuando... Sabes que este juego. Una habilidad, un talento. Te da más que tu banco. Algo falla. Pues a ver qué tengo. Actívalo para volverte invulnerable. Por si las moscas... Tranquilo, ¿eh? Cómete estas arañas. Bueno. Para ti. Hago que hago algo y ya está. Pap, pap, pap. Y bueno, 69. Un número tan erótico. Voy a pillar un campamento. Ahí ya está. Por la alianza. Muy bien. El sacrificio de nuestra caballería no será en base. Y como no quiero matarme mucho, pues venga. Pisotón. Pim pam pum pam. Hostia, estos tasgos son... No, son... Good Norse o algo así. Good Norse. Venga, otro. Atún. Son durillos, ¿eh? Líble 14 y son durillos. Tom. Los espíritus están de acuerdo. De rato durillos sí que son. Voy para allá. No pasa nada. Que la fiesta no decaiga. Coño, eso es una cañón fénix. Y ahora en vez de 69 tendré... 70. 71. Y 72. Y aquí repartiendo caña. Una ranita. Venga. Las ranitas. Creo que... Van bien. Van bien. Sin demora. Mientras tanto me aburro. Eh, 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 eh. Voy a... Ah, no, vale, vale. Están ahí, ahí como dos. Vale. Han apreciado a más soldados nuestros. Debo rescatarlos. Habrá que rescatar a toda esa gente. Me acabo de inventar un nombre. Gel-tu-zad. No. Gel-tu-zad. Gel-tu-zad. Si el jift es malo, matadme. Pero si creéis que es muy malo, dejadme con vida. Coño. Creo que Karasim... El tío que lleva Karasim... No sabe muy bien lo que... Quiere... Quiere... De la vida. Con. ¡Talento! ¡Talento! ¿Alguien quiere unas arañitas? Creo que estos tíos no se cuentan como esbierro, así que... Arañas necróticas reduce el tiempo de publicación de las habilidades básicas, no sé qué no sé cuánto... Y eh... Che, 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 che... No te pongas tonta, eh. No te pongas tonta. Ver... Entreténlos, anda, entreténlos, que yo... Estoy aquí abriendo la puerta. No te pongas tonta. No te pongas tonta. Es un tema de los Karrigan, tío. ¿Sabes? Mira, voy a tirar aquí... Algo. Kaelza se lo veo yo muy fino. Yo creo que lo he... ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué resistencia! ¡Qué coñazo tiene Sonia! Madre mía. Uf, Kaelza no está muy fino. A ver, Pyroxplosión es muy potente. O sea, te quita el hipo. Y el constipao, vamos, de una sola vez. Mmm, pero a Kaelza se lo veo yo muy fino. Eso yo, en partidas a las 3 de la mañana, lo he hecho mejor. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. ¡Hala! ¡Yepa! Bueno, yo me voy a ir al norte, eh. Lo están haciendo muy bien. Al otro equipo lo veo... Cojo. Karasim solo, o sea... Vamos a ver qué talento se ha cogido Karasim. Karasim. Transcendencia. Curas al aliado. Pues coño, haberlo pillado desde el principio. Si tú eres el curandero, píate Transcendencia. Si hay otro curandero, pues bueno, te puedes pillar a daño. O lo otro. Pega 3 hostias, te genera mana. Y eso en combinación con otros talentos, vamos. Reduces muchísimo lo que viene siendo el tema de... Bueno, los tiempos estos de reutilización. Quiero decir que tardas menos en utilizar las habilidades básicas. Básicas. Hostia, esto está siendo un paseo. Me siento... Estoy jugando muy tranquilo. Me siento muy tranquilo. La verdad. Aquí. Pisotón. Coño, que me... Uh, que me pegue al culo. Mira, 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 mira. ¡Hop! Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Nada? Ahí va, qué guarreo. Uy, qué hostillitas. Vale, vale, vale. ¿Quieres que me vaya? Tranquilo, yo me abro. No pasa nada. No pasa nada. Voy a partir. Aranitas. Arañitas. Y el tío cabrito no lo he matado. Le he tirado unas arañas, tío. Ni siquiera le ha tocado de refilón. Un trocito de la vasija que le he tirado. O del botijo, lo que sea. 113, nivel 20. 113, nivel 20. Ataques básicos que se esparcen objetivos adicionales que no son héroes. Ah, a ver si me hago la misión. Venga, va. Yo te he hecho ahí una manita, pero... Me he flipado un poco. La cosa va bastante, bastante bien. Que la feliza hace su trabajo. En combinación con esa gran capturadora de campamentos, que es Li Ming. Que bueno, todo el mundo lo sabe. Otro campamento de prisioneros, eh. No estará en pie mucho más tierno. ¿Qué era utilizas para pillar campamentos Li Ming, hombre, de toda la vida? En vez de una Nova que compre mercenarios, no, hombre, no. O un Raynor, un Falstall, no. Li Ming, de toda la vida. Imparable con el Pokémon este, a la feliz. Me encanta traducción, a la feliz. Vale, pues son 3, 2, 1. Os vais a hartar de pan de jengibre. Todo para vosotros. Para vosotros, jugadores. No me ha matado a niños y a calzas. Bien, bien, bien. Alguien se comerá unas... No, no. A mí... Déjame tranquilo, eh. Que no se... No, no, no. A mí... ¡Ay, hijo de puta! ¿Cómo hemos fallado, tío? Demasiado jaleo. Demasiado jaleo. Y Li Ming... Simón... Algo me dice que tendremos que defender. Pero bueno, esto hace la partida un pelín más interesante. De aquella manera. Tú ya sabes. Ay, en ocasiones como esta, que tengo como más de medio minuto tocándome los huevos, lo que hago es pulsar el botón de Windows y decir, bueno, pues vamos a ver que tenemos en la carpeta de porno. Pero no lo voy a hacer porque en YouTube hay un montón de maricas y me pueden denunciar el vídeo. Así que, tranquilamente, digo tonterías y espero los 13, 12, 11 segundos respectivamente. Pues sí nos va a tocar defender, pero... Es lo que nos ha tocado vivir. Ya que estoy, pues voy para abajo y me hago el ritual vudú. Que es el infusión vil. Infección vil. ¡Joder! Infección vil. Infección vil, dos pistolas. Ponme aquí... Un enjambre, muero de zombies. Venga, venga, venga. ¡Yo te maldigo! ¡Yo te maldigo! Hostia, que viene de frente. Toma mis arañitas. Cómete mis arañitas. Le voy a dar con todo. Ahí. A dos manos. Como estoy yo solito, digo, ah, lo voy a gastar. Y... Todo. A vosotras, jugadores. Y creo que me voy a ir para arriba. Ya. Mierda. A la feliz, tú no. Hostia, tío, no. Sonia. No me digas que la vamos a perder, tío. Hostia. Nosotros. Top. Para ranitas. Ranitas para ti también. Uy, uy, uy. Bueno. Uy, uy, uy. ¿Qué ha pasado aquí? Uy. Hola. Uy, creo que te has liberado, perraco. Uy, 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 uy. Y ahora, pues, nos han tocado bastante el núcleo. Bueno, a nuestro canteón. Que está por aquí. Cosas. Mira nada más, cuando Revely no veía. Vamos a ver. Rápidamente voy a pillar este campamento. Vale. R aquí, pim, pam, pum. Y como tengo maná por un puto tubo. Lo voy a gastar todo. Los gnomes estos son... Son un poquito duritos, ¿eh? No se engañas, porque yo lo valgo, tío. ¿Qué? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Flipaos, que sois unos flipaos. Que sois unos flipaos. Las manitas por aquí. 31. Al final me haré ritual vudú. Digo, ¿cómo se llama? Me van a fundir. Me van a fundir. ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está la peña? Hola. Hola, sí. Hola, dice. ¿Really? Sí. Sí. Porque, atención. No va creído que iba a poder comprar el mercenario este. Que no es un mercenario. Es un jefe. Con dos cojones y un palito. Muy bien. Qué regalo de partida. A la una que muere. Fantástico. ¡Wow! ¿Cómo diría Rick Flair? ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Espera. Lexia puta. Sí, señor. ¡Buen jefe! ¡Sí, señor! ¡Buen jefe! Los técnicos están imparables. ¡Cayó el fuente de los rudos! Ganar una mierda. Para que veáis el... Sí, sí. Sí, sí. Los espíritus dicen que no es mi hora. Es que de verdad... De verdad... Vaya regalazo de partida. ¡Bravo! Para obtener a sus asaltantes. ¡Sí, señor! Es que ni siquiera... Ni siquiera en un combate de la WCW... De esos que dicen... ¡No! No soy tu amigo. Soy tu... Soy... Joder. ¿Dónde estoy yo, tío? ¡No estoy contigo! ¡Hostia! ¡No! ¡Ay! ¡Vaya mierda! ¡Eoromón! Ok. Y aquí... Y aquí... ¿Cómo ganamos? Y aquí... Alguien va a morir. Y ese soy yo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sonia... A ver qué tal lo has hecho. Sonia, muy bien. 8,5... 14 asistencias. ¡Fantástico! 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 ¡El regalazo de partida! que regalo de partida fantástico 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 que es subnormal puede ser una persona se puede hacer comunista puede votar en españa sabiendo que no democracia y además y además dice hay que pillar este objetivo de este mapa pero no voy con nova a pillar un jefe claro que sí claro que sí hombre claro que sí te traté de tratar 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 abusivos mínimamente un idiota de del libro y mal educado un soplapollas bueno chavales hasta aquí la partida de hoy regalazo al final de la partida al otro equipo sí señor esto es un traidor y no largo caballero y no pau claris claro que sí hombre sí señor anda que os follan hijo de puta